Tienes Hawaii, mi Bombay, que yo me quedo en la playa de Kai y que en Agosto la paso a Sevilla, en mis bolsillos solo hay pelucilla que no me chupo carretera, agua fresquita de la nevera el fin de pacto por tarifa, cerveza, porros y una risa de vuelta a casa sigo pensando que ni Hawaii, ni Bombay que yo me quedo en la playa de Kai que sin dinero se vive peor, pero yo siempre con buen humor y yo me voy pa'l palmar, un bocadillo y nada más mal calor en Andalucía, y todos los años con sequía que yo me quedo en la playa de Kai que ni Hawaii, ni Bombay que ni Hawaii, ni Bombay y y Gracias por ver el video.